Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace pensar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo a escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy ¿En dónde estarás? ¿En qué otros brazos mis caricias olvidarás? Mientras tanto yo aquí No dejo de pensar en ti Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo a escuchar Creo a escuchar Las noches frías son No brilla más el sol No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Desde que tú no estás Llorando estoy 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 Gracias.